Soldadura eléctrica El equipo de soldadura eléctrica es peligroso y debemos conocer los riesgos para trabajar seguros. Esta manera de soldar consiste en cerrar un circuito energizado para crear un arco eléctrico que genera el calor suficiente para fundir los metales y soldarlos. Cerramos el circuito eléctrico haciendo contacto con la punta del electrodo produciendo la descarga eléctrica que forma el arco. En los electrodos de varilla, el revestimiento produce gases que apartan el oxígeno. Se forma una campana gaseosa en torno a los metales fundidos. Así, se evita la contaminación de la soldadura. En los equipos con electrodos continuos, se inyecta aire comprimido. Descripción del equipo El equipo de soldadura eléctrica está compuesto por Un transformador de corriente alterna hasta 60 amperes O un rectificador de corriente continua La pinza porta electrodos La pinza de masa Y los cables Si el electrodo es continuo, tendremos la bobina de alambre y el tubo de gas El equipo de soldadura se conecta directamente en la red fija con descarga a tierra Este es el circuito primario En algunos equipos, podemos variar el amperaje o cambiar la polaridad del circuito secundario La pinza porta electrodos Está fabricada con material aislante que debe estar en muy buenas condiciones La conectamos al transformador de acuerdo a la potencia deseada La pinza de masa no es aislada Se conecta en el transformador por medio de un terminal fijo Elementos de protección Los elementos de protección para realizar trabajos con soldadura eléctrica son Máscara del soldador Mamparas Delantal de cuero Guantes de puño largo Zapatos de seguridad Polainas Protección auditiva Protección respiratoria La máscara del soldador Protege la cara y los ojos de las radiaciones del arco eléctrico El visor tiene dos vidrios Uno oscuro que filtra los rayos ultravioletas Y otro transparente que nos resguarda cuando picamos la escoria La intensidad lumínica del arco y las radiaciones ultravioletas afectan también al ayudante Entonces debe usar protección adecuada Y sistemas de ventilación o extracción de gases Procedimientos y recomendaciones de seguridad ¿Cómo trabajar seguros cuando soldamos con electrodos? Siempre antes de comenzar el trabajo Observamos el medio para reconocer los riesgos y garantizar la seguridad personal y colectiva Planificamos cómo haremos el trabajo manteniendo el orden y limpieza del lugar Dónde se colocará el equipo Por dónde pasarán los cables Cuál es la zona de tránsito Y de qué forma disminuimos los riesgos a otras personas Verificamos que el equipo esté apagado y observamos los cables buscando imperfecciones Vemos el tomacorriente y las conexiones El tablero para conectar el circuito primario debe ser instalado solamente por el electricista Observemos la conexión a tierra y los dispositivos de seguridad